Ahí, a Francisco. Buena nota. Angie Valeria. Hola, Angie. Se llama... Ella es mi mejor amiga, Tiffany. Hola, Gerald. Feliz día. Y ya. Un saludo a Gerson de Concepción de San Ramón. Él es mi mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Él. Mi mejor amigo fue Nese. Él es mi mejor amigo. Vale. Estos chocolates son una muestra de mi amor. Estos son los chocolates más preciosos. Uy, y los más deliciosos que he visto en mi vida. Ay, los amo. Ay, no. Todo me ha salido mal. Este cupido es solo meter las patas. Pero tranquilos, veremos qué tanto saben las fans de Simorelli sobre estas chicas. Vos también estás invitado al juego. Genial. ¡Gracias. Eres. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.